¿Qué tal mi gente? Bueno, si hay una voz autorizada en todo este tema también sería Marina Esnal. Marina Esnal estuvo en Telesalseo ayer y estuvo comentando un poco la jugada de Rocío Carrasco con Televisión Española. Pusieron un vídeo de Antonio David, que bueno, estaba hablando por teléfono con el abogado Iván Hernández, su abogado. Y bueno, venía a decir que Rocío Carrasco se estaba riendo de todo el mundo. Vamos a hablar ahora de la reapertura. No sin antes recordaros, por favor, que le deis like, que os suscribáis, que estamos cerca de los 71.000 seguidores. Y bueno, vamos allá. Y es que por lo visto, como os decía, relacionaron a un vídeo del último directo de Antonio David Flores que Iván Hernández llamó por teléfono para decir el tema de la reapertura, que bueno, que no cabe lugar, que es imposible, cosa que suscribe Marina sus palabras. Y él lo único que no está de acuerdo es que decía Iván Hernández que Rocío Carrasco se estaba riendo de todos, ¿no? De Televisión Española, de Julia Otero, en fin. Yo estoy igual, pienso lo mismo que Marina Hernández y Javi, que Rocío Carrasco no se está riendo de Julia Otero, de Televisión Española, ni de nadie, ni de Telecinco. O sea, todo el mundo perfectamente sabe porque me imagino que Telecinco, antes de coger a Rocío Carrasco en su momento, cogería abogados, asesores, que más o menos le gestionaran, oye, ¿esto qué realidad jurídica tiene? Pues esta realidad jurídica es que no se va a reabrir el caso, que no ha sido una mujer maltratada y que de lo único que se está quejando es de que en los últimos 20 años él se ha salido con la suya en el sentido de que él ha estado contratado en Televisión y ha estado 20 años hablando de su exmujer. Aparte, yo creo que coincido con Marina de que él ha sido un personaje que se ha hecho independiente y de que no ha necesitado tampoco estar permanentemente hablando de ella, aunque es verdad que lo ha hecho, pero me refiero, a lo mejor se ha pegado un año sin hablar de ella porque él ha estado con su contrato en Sálvame y ha estado hablando de mil cosas y era más los programas en los que él estaba contratado, los que le sacaban el tema, que él mismo. Él mismo realmente, como colaborador, pues él hacía bien y comentaba mil cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que abrir un poquito más los ojos y todavía la gente que veo por Twitter, lo mismo que dice Marina Hernán, ¿no? Que veo por Twitter, que veo comentarios y que de verdad todavía siguen diciendo que sí, que se va a reabrir. Bueno, no solo lo decía desde el primer documental, sino que es que en el último en los debates con las Mili Pineda, con el José María Franco y toda esta gente, poco más que gracias a esos tres testimonios, creo que eran tres testimonios últimos en las tres o cuatro últimas semanas de los debates del último documental que era contra la familia mediática, bueno, vamos, eso era un... Hubiera sido, sí que es verdad que hubiera sido, según lo que contaban, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tú como persona física individual, en este caso, por ejemplo, Mili Pineda, ¿tú cómo te atreves a irte a un juzgado a mentir sin prueba simplemente porque tú lo viste y 20 años después, después de dos años de documentales, 20 años después y después de dos años documentales hablo ahora, ¿no? Y casualmente ahora, de repente, pues tengo una situación económica más saneada, ¿no? A ver, la policía no es tonta, ¿no? Como se suele decir, entonces es lo que pasa, ¿no? En este sentido, pues, Marina Esnal decía eso, que el tema de la reapertura se agarra a las palabras de... A ver, que ella misma lo decía, ¿no? Bueno, yo no soy abogada en nada de esto, pero, hombre, aquí más o menos se entiende la cosa, ¿no? Aquí ha habido tres años de instrucción, tres años de investigación, que lo llevo repitiendo yo prácticamente dos años, que no es decir, bueno, pero es que a lo mejor... No, no, es que aquí ha habido tres años de investigación, que es lo que dice Marina Esnal, y después de esos tres años de investigación no se han encontrado ni siquiera indicios de que pudiera ser una mujer maltratada. Y luego recordarle a la gente, que es lo que yo también hago en muchas ocasiones, decía Marina, que era por daño psicológico por lo que iba hablando en los platós, pero que realmente en ningún momento ha contado de que se sintiera físicamente maltratada o físicamente amenazada en el sentido de que la persiguieran, que es otra de las cosas que yo digo, ¿no? Porque es que Ana Bernal Triviño estaba el otro día diciendo por Twitter que sí, que Ana Orante tampoco tenía sentencia, que tal que cual. Vale, no tendría sentencia, pero es que en este caso de Antonio David ni ha sido juzgado como maltratador, no tiene una sentencia, pero es que ni siquiera se acerca Rocío Carrasco en los últimos 20 años, no se ha acercado para nada. Es que si tú me dijeras que se acercaba, pero es que en el caso de Ana Orante, pues ese hombre sí se le acercaba a la mujer y la maltrataba y tal y cual. Es que estaba hablando de cosas distintas, maltrato físico, maltrato real, maltrato continuado y aquí estamos hablando de una percepción que tiene ella de maltrato psicológico porque él está hablando en televisión cuando ella también ha estado en televisión y cuando ella también ha hecho exclusiva, porque esto también hay que recordárselo a la gente. Ella también ha tenido como 18 o 20 portavasos en los últimos 20 años. ¿Que no ha tenido la suerte de estar contratada 20 años en televisión? Es verdad que no ha tenido la suerte de estar contratada 20 años en televisión para ir ganando dinero de la misma manera que lo ha podido hacer Antonio David o no tener la misma visibilidad que ha podido tener Antonio David, pero ella también ha hablado y ella también... Y además os digo una cosa, creo que en alguna ocasión hemos hecho cuenta y prácticamente se ha podido llevar, prácticamente digo, tampoco lo sabemos ciencia cierta, pero callando durante varios meses y una portadita al año, exclusiva bomba, se puede llevar lo que se ha podido llevar Antonio David en un año trabajando en Sálvame. Muchas veces le hemos hablado, que se ha podido llevar Antonio David, no sé, 3.000, 4.000 euros al mes en Sálvame. Y estamos hablando... Nada, a ver, siendo televisión, nada del otro mundo, ¿no? Y luego estamos hablando de que a lo mejor Rocío Carrasco le han dado 40.000, 50.000 euros por un pelotazo. Al final que ha ganado lo mismo ella en un rato que él en un año. Ojito, es que también parece aquí que, ¿sabes? Que la difusión no es la misma. Una revista al año puntual que estar en Sálvame todos los días, sí, pero es que tampoco estaba todos los días rajando de ella, no ha tenido la necesidad. ¿Le sacaban el tema? Pues claro, si le sacaban el tema, pues él tendría que hablar. ¿Que eso es dado como maltrato? Pues ahí están los jueces. Es que no lo digo yo, no tengo que defender a nadie. O sea, los jueces están ahí. Esto ha sido en tuya mía, tú has hablado en un medio, yo he hablado en otro medio, y hemos hablado mutuamente. ¿Que los dos lo han hecho mal? Pues posiblemente para algunos lo hayan hecho bien y para otros pues lo hayan hecho mal. Es decir, al final es una batalla mediática que ha habido encarnizada entre los dos, y aquí no ha habido uno menos que otro. Yo creo que aquí ha sido una cuestión de dos, sinceramente. Aquí decir que uno ha sido mejor que el otro me parece absurdo. Insisto, es que hay 18 o 20 portadas de Rocío Carrasco y esto es lo que hay, esta es la realidad, ¿no? Entonces estoy con Marina con que no se va a reabrir el caso. Ya no solo Marina, lo dijo Alberto Mene, el abogado de Iván Hernández, que normalmente los abogados suelen ser muy cautos en estos temas, es decir, suelen ser muy... Aquí puede pasar de todo porque con respecto a los juicios uno sabe cómo entra, pero no cómo no sale, pero cuando dice que es que no se va a reabrir, es que de verdad que lo tiene clarísimo y es porque bajo su experiencia sabe perfectamente que eso es meramente imposible. Con lo cual me quedo sobre todo con las declaraciones de Iván Hernández, que es el que lleva el caso y lo entiende mejor que nadie. Pero vamos, suscribo las palabras de Marina Esnal y Javier Ibeira en la noche ayer en Telesalseo. Dicho esto, dejen vuestros comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.